Vale, vamos a comprar esas sillas de ruedas para buscárnoslas. Uno lo monta en esas sillas de ruedas y sale para la calle a buscarse en su cuarto. Hay pibes de gente que lo hacen eso. Tienen carro y de todo, y gipeta y casa. El trabajo suyo nada más es subirse ahí, ponerse de lado así, la gorrita que se le caiga de un chín de lado, y desgonzarse, desgranarse ahí. Yo me encargo de empujarla y de hablarle a la gente. Con un camumbito, media cubetita, compramos una cubeta de esa también. ¿Lo hacemos? Ahí vale. Bueno. Sí, pero afuera lo leen, nos ponemos ahí. Yo me encargo de empujarlo, o lo dejo ahí y usted me dice, a la hora que lo pase a recoger. Donde no haga mucho sol. ¿Qué me dice? ¿Juego con todo? Gracias por ver el video.